Hola a todos, soy Gruncho y estamos de nuevo en Minecraft, en este mundo sin piedra, y a ver por donde lo había dejado Creo que me gustaría cagar esta casa, porque si no, creo que no cuenta como logro hecho A ver, aquí me había sacado, sí, tierra Voy a empezar a hacer la tierra, porque si no, vale, la tierra de cristal Voy a ir poniendo todo esto, y el techo creo que lo haré de madera, de slabs de madera y me quito un problema O slabs, o se me está ocurriendo otra cosa, a ver La madera, por donde estaba, tierra, aquí primero no estaba Vale, tengo esto y tengo slabs 28 25 más de estas Vale, a ver Quizás lo que hagas a lo siguiente Vale Esto, hacerlo Así Que me da escaleras Vale Y con la tierra me voy para afuera Sí, el huerto que crece más rápido que otra cosa, ¿sabes? Mira O sea, es quitar y ya está otra vez a tope el huerto Vale, pues Voy a ir haciendo el techo Lo pondré con escalera en la primera fila Lo demás es slabs por fuera Y por dentro con... Oye, tú y yo, o sea, no Estamos con las escaleras, aquí Por dentro con cristal Si voy bien de cristal, de arena Aunque tengo un desierto cerca también, ahora que pienso Y puede ser... Vale Muy bien Eh, se ha ido fuera Voy a poner la tierra aquí Y ya está aquí Mejor, lo tengo más a mano No Ah, no No eres esquina Aquí Aquí Fuera Aquí Ah, sí A ver Este sí que es esquina Por favor Bueno, ahora se pondré Espero Sí Vale Si no avanzo tan rápido Creo que lo puedo hacer Aunque a veces se eleva la pinza A las escaleras Ya está Ya pillo el ritmo Es que lo ves Que avanzo Un poco demasiado Ya pierdo el ritmo Me veo en mi sombra Eso es lo que se va moviendo Ocura en mi sombra Vale He de bajar a por de estos Vale Quería haber caído sobre el Uf, uf, lagazos Vale, ahora Aquí tengo hierro Y voy a hacerme más Escaleras en el horno Voy a hacer Estoy pájaro, en serio Estoy un poco Distraído Ya está Seguimos a cargaritas Más Más 32 Yo creo que ya tengo bastantes Sí, para lo que me queda Con 32 Tengo que tener El huerto está aquí Sí Genial Vale Ahora Esto aquí Tengo que poner Tengo que poner uno más Ahora Vamos Joder Y estoy pensando O sea Esta serie La empecé a hacer Un poco Para distraerme Para poner un objetivo Un poco más así Y las dos ideas Y las dos ideas Que tengo principales Para continuar Con minecraft Me pueden llevar Muchísimo tiempo Una de hecho Es Perpetua O sea En plan Para siempre Sin mods Y la otra Es Con mods Pero mods objetivos Está bastante Ahí La idea Que yo sepa Nadie más lo ha hecho Y la idea La tengo bastante Ahí Pero No sé por qué De cantarme No sé Sinceramente O sea Es un poco De Estoy en ese aspecto Perdido ¿Sabes? Es un poco No sé por qué Decidirme Vale Hasta aquí Y Creo que me quedo Sin madera ¿No? Efectivamente Y he usado Demasiado Para las escaleras Estas Vale A ver Ahora Voy a bajar Vale Me he cargado El huerto Voy a A la cita Buenas Tendría que empezar A contar Cuántos objetivos De los que me pide El juego Ya he cumplido La comida Estaba aquí Creo Sí No El hacha No es una No se come Voy a hacer Un hacha De hierro Y me voy A ir A por más Madera Aquí Enfrente Mismo Y me Me gustaría Mirarlo El barco Ese Porque me Lleva Mucho la Atención A ver Si la Casa De la Bruja Más o Menos Vi lo que Era Lo del Barco Si que No sé Qué Esperar Te pone Casa De Bruja Ya sé Lo que Hay Quizás En el barco Ya responde Zombies O Arqueros O cosas así Porque Esto Al no ser un Mota Al ser un Mapa No te van a Meter Algo que se Parezca A A Piratas En este Caso No es como El mod De las Dungeons Que si que Te salen Piratas Realmente Debería Ir Plantando Porque Deforestar Sin Replantar No Mola No es Muy Inteligente Por mi Parte Pues eso No sé Qué Narices Habrá Allí Y veo Como Un Cubo Gigante Allí Ah Vale Es la Casa De La Bruja Vale Vale Veo Como Un Cubo Gigante Y No sé Qué Es En el Minimapa Es La Maldita Bruja O Las Brujas En Plural Porque Vaya Guasa ¿Sabes? Con el Maldito Dispensador Y A mí Y a mí Ya También Me vale O sea Veo Una Palanca Presión En la Puerta Y La Cagué Tenía que Desactivar La Palanca Ojo Ojo Que me Puedo O sea Madera La dejo Porque soy Capaz De Caerme Para Abajo Pero Durante Media Hora Cayendo ¿Sabes? Hasta Aquí Este Que es Bastante Alto Y A ver Cuanto Llego De Madera Vale Esta Zeta No se porque Nos ha Roto Hombre Ovejas De Animales No me Pedía Nada ¿No? Esto De Creo que No De Cría Animales No me Pedía Nada Justo Allí A ver Por favor Vale Gracias Sí Tengo 39 Madera Tengo Bastante Si avanzas Por favor ¿Por qué No me Avanza? Ahora Hostia Me voy a Quedar Pillado Digo ¿Por qué No avanza En el Agua? Le estoy dando A saltar Y avanzar ¿Por qué No? Avanzas Hacia Adelante Vale A replantar Esto Aquí El hierro Este va Aquí Y le voy a Poner Esto Aquí Me voy A sacar Esto En Madera Creo Que Tengo Suficiente Y Esto Lo Podría Hacer Por Dentro No Creo Yo Subir Ahí Ahora Aquí Por Ejemplo Muy Bien Viva Viva Este Pues Aquí Al lado Con Este Ya Subo Vale Voy a dormir Si me Deja Si Yo No sé Por qué En Minecraft Hace Unas Cuantas Versiones Que Tengo La Sensación De Que La Noche Y La Mañana Duran Menos Bueno La Noche No Pero De Día Parece Que Dura Menos No No sé Por qué Me va Con Tanto Lagazo Minecraft Enserio A ver Voy a tirar Con esto Por aquí No Aquí Antes Parecía Que El día Duraba Más Y Ahora Parece Que Nada De Noche Vale Este Por aquí Este De sobra Esto Bien Y quedan Varios ¿No? A ver Entonces Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Puedo Poner Aquí Uno Por ejemplo Y dos Aquí Otro Si Vale Y aquí Más Si meto Cristales Y no tengo Que poner Tantos Cristales Si me tengo Que gastar 500.000 De De Cristal Para Tapar Todo Esto De Aquí Creo Oye Tío ¿Por qué Se me ponen Dos De Madera? Uno Solo Gracias Perfecto Ahora me va a tocar Bajarme por aquí Así Bueno Más o menos Ahora ya tengo Casa Más o menos El cristal Ya está Hecho Vale Vale Y Paneles Luego 16 En principio Aunque siendo Esto de 4 No voy a tener Ni para empezar Me da Pero bueno Voy haciendo Tal cual Y así Esto ya contará Como casa No creo yo Es que no tenía Ni para empezar Con 16 Es que tampoco Me los quiero hacer Todos Porque es que Si no Si no Para arriba No me va a quedar Con 32 Más Igual Tampoco Tengo Demasiado Tengo Demasiadas Ventanas Creo yo Pero bueno Pero bueno Ya están todas Oh Genial Aquí estaba Herramientas Esto Nada Y por favor No hay nada Tampoco A ver Construir Estaba aquí Al principio Vale Sí Genial No El horno No Aquí Dejo Mira Aquí tenía Más escaleritas Las pude haber aprovechado Y la madera Está con esto Y me voy a ir a poner A Me voy a ir a ponerlo De arriba Del techo Para ver Un momento La tierra Que de aquí llego No hace falta tierra Aquí sí que Me tengo que gastar Todos los bloques Paneles aquí Que han feísimos Que ya podrían hacer Paneles Planos O sea Planos Pero en horizontal No en vertical Molaría bastante Yo qué sé Si se tiene que hacer O sea El crafteo Cambiarlo Cambiar la posición Del crafteo Y ya está O sea ¿En serio? ¿Por un puto cristal? Arenis Calisa Y esta no se puede hacer De aquí Que te den dos ¿No? Pues vaya putada Necesito Uno de arena Que A ver Donde lo consigo Mira De aquí Es que es solo uno Mira La caña Esta ya está creciendo Genial La caña Voy a necesitar Para hacerme libros Vale Y al puentecito Me voy Venga Esto por aquí Y esto A ver Me tengo que plantearme El orden De los Cofres Porque me pierdo Realmente me pierdo Y me pierdo Mucho Vale Aquí está La planta Perfecto Voy a dejarme Madera aquí Y la grasa Al final No la voy a poner Que le den por saco Bien Y esto ahora Sí que cuenta Como otro Objetivo Cumplido El de Hacerte Una casa Segura Vale Los golems De hierro Se hacen Con calabazas Que No tengo Y bloques De hierro Son tres bloques De hierro Si no me equivoco No Cuatro Tres O Tres bloques De hierro Puede ser A ver Lo del Castillito Este Bueno Castillito Lo del barco De Playmobil Este Donde estaba Las armas Por favor Aquí Herramientas Y armas Espada hierro Gracias Voy a pillarme Comida Un poquitín más Un poco más De pan Diez De pan Y el barco Estaba Hacia allí Si no me equivoco ¿No? A ver Un mapa ¿Cómo se ponía El mapa En grande? Bah De tanto usar El otro mapa No sé ni Cómo se usa Este En fin A la vieja Usanza Investigar Creo que Cuando me acercé A la casa De la bruja Lo vi por aquí Atrás El barco Creo Así que Voy a investigar A ver Hosti Menudo Hosti No hay desde aquí Si aquí No puedo Es que ni siquiera Puedes ir corriendo Tranquilamente Porque si te abre La tierra Te vas para abajo En nada Aquí está Aquí está El barco A ver Tiene Tres bloques De alto No creo Que haya Ningún Respawn Raro Ni nada Esto es Capitán Morgan Ship Vale Si aquí Lana Saco Pepitas De oro Que con esto No voy a hacer Lingotes O sea que hay Un lingote De oro Lingotes Y manzana Dorada Genial Un momento Que he visto Aquí arriba Hay algo No pero Hay esta palanca Esto es como Si fuese El timón No Esto Es arcilla No Es arcilla Si puse un bloque De hierro Ya estaría Mis manos Es arcilla O lana O algo así No lana No es por la textura O vaya Dale Yo me esperaba Algún respawn O algo ¿Sabes? Si me he fraudado Un poco El barco Un poco Bastante Porque yo Ya venía Preparado Aquí Para Dorostias A ver Pues nada Lo que haré Va a ser Ir A Minar Ir a Minar Abajo Y lo Único Que creo Que me queda Por Explorar Si en plan Que me pueda Provocar Un poco De algo Es una Cosa Que hay por Ahí atrás Que la vi Cuando estaba Construyendo La casa Especial Fortaleza Rara Así que Nada Voy a Dejarlo Por aquí Y en el siguiente Vídeo Ya iré Haciendo Que vaya bien Gente Nos vemos Y hasta luego ать Más Vídeo Gracias por ver el video.